Se va a suma, va a estar, no rifa eso, un boleto y usted se lo gana, no, eso es lo que dijo el presidente, que van a vender 6 millones de boletos a 500 pesos, lo dijo esta mañana, pero si es factible eso, no, 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 no creo, 6, con cuantos? 6 millones de boletos a 500 pesos, digo que es una de las 5 opciones. Mi amigo Oscar Mesa de la capital. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.